Y esto es algo que les pasó a todos los amigos que fueron a la fiesta de la tal Rosina Escuchen lo que pasó ¿Y qué hay de nuevo viejo? Los hultos Y para mi amigo Jacob, hasta San José, California Extra, extra, un chango ha escapado y se metió a la fiesta de la tal Rosina Y esto fue lo que pasó, ahora les cuento Ahí va A las madrinas, les mascó el chango A los meseros, les mascó el chango A los mariachis, les mascó el chango A doña Juana, les mascó el chango A los del grupo, les mascó el chango A la quinceañera, les mascó el chango A las cocineras, les mascó el chango A mi compadre Jorge, les mascó el chango A los chambelanes, les mascó el chango Y a la rosita, les mascó el chango Y para la familia Rivera, Jacob e Isaac Hasta San José, California Extra, extra, un chango ha escapado y se metió a la fiesta de la tal Rosita Y para el pequeño Matías Y para el pequeño Matías Oye Y una vez más Ahí les va A los padrinos, les mascó el chango A los borrachos, les mascó el chango A los del sonido, les mascó el chango A la Daniela, ay Le mascó el chango A mi compadre Beto Le mascó el chango A Doña Estela, le mascó el chango A los novios, les mascó el chango A Marianita, le mascó el chango Y al DJ, le mascó el chango Y a la tal Rosita, le mascó el chango Y fue una mascadera que Para qué le sigo contando Mejor ahí nos vemos Con el grupo Los dueños F Debate Maravilla S Sus Sí Son Sin Es Sw